Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día primero de abril del 2024. Estamos estrenando un mes. Qué hermoso poder hacerlo. Vámonos por la revisión de... Primero el blog. Ah bueno, hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Recordarás que por ahí un autor maneja la idea de el ocio como modelo de trabajo. Eso suena muy interesante. Cómo podemos, además de trabajar, estar sanos en la diversión. Pero tenemos que entender en qué son iguales y en qué son diferentes. En qué podemos considerar. Hacemos ocio del trabajo y trabajo del ocio. También es el Día del Libro. Es uno de varios años que tenemos, digo uno de varios días que tenemos a lo largo del año sobre el Día del Libro. Hoy se conmemoran a San Melitón Obispo, a San Hugo Obispo y a Santa Teodora. Ve a felicitar a quienes tengan esos nombres. Y pasamos a las efemérides. En 1536. Texas, Arizona y Nuevo México, el actual Nuevo México. Bueno, llegando a nuestra... a la Nueva España, hacia el centro. Muy interesante la expedición que sobrevivió y recorrió esta parte sur de lo que ahora es Estados Unidos. Hay una película acerca de Alvar Nuño Cabeza de Vaca. Se llama precisamente Cabeza de Vaca. Lo ponen como que viajó solo. Pero bueno, es muy interesante. En 1811. Las fuerzas insurgentes al mando de Don Ignacio López Rayón, el amo Torres y Víctor Rayón derrotan en Puerto de Peñones, provincia de Coahuila, a los realistas de José Manuel de Ochoa. La batalla del Puerto de Peñones fue antesala a la toma de Zacatecas de 1811. En 1812. Los gobernadores de Texas y Nuevo León, señores Herrera y Salcedo, y sus fuerzas realistas, se rinden en San Antonio de Béjar, ante las fuerzas insurgentes del coronel Bernardo Gutiérrez de Lara. En 1829. Don Guadalupe Victoria, primer presidente de México, entrega el poder al general Vicente Guerrero, consumador de la independencia. Guerrero ha de gobernar hasta el 18 de diciembre de este mismo año por solicitar licencia al Congreso para mandar personalmente el ejército y combatir al general Anastasio Bustamante. En 1830. Nace en la ciudad de Oaxaca, Manuel Dublán Fernández, quien habrá de distinguirse como jurisconsulto y político liberal. Participará con Juárez en la defensa de la patria en las guerras de intervención francesa y del Imperio de Maximiliano. Muere en Tacubaya, Distrito Federal, el 31 de mayo de 1891. En 1857. Se da el combate de Caborca. Fuerzas ciudadanas unidas a las del capitán Lorenzo Rodríguez combaten a las huestes del filibustero norteamericano Henry A. Craft, quien en plan de conquistar tierras mexicanas llegó desde San Antonio. En 1903. Nace Lola Álvarez Bravo, Dolores Concepción Martínez Anda, su verdadero nombre, en Lagos de Moreno, Jalisco. Fue figura central en la fotografía mexicana, iniciando su carrera formalmente como fotógrafa a mediados de los años 30 colaborando en la revista El Maestro Rural, editada por la CEP. En 1924. Se casó con Manuel Álvarez Bravo, de quien toma el apellido. Fallece el 21 de julio de 1933. Perdón, 1993. No, habría muerto demasiado joven. En 1931. Muere en la Ciudad de México, donde naciera en 1885 la célebre pianista, crítica musical y compositora Alba Herrera Yodo Gazón. Escribió el libro El Arte Musical en México. En 1933. Se funda la ciudad de Delicias, Ciudad Delicias, Chihuahua. Cristalización del sueño del general Ignacio C. Enríquez, quien pretendía desarrollar una zona agrícola en la región centro del estado. Bueno, nosotros tenemos ahí un mapa. Se ve muy interesante cómo hicieron el trazado en forma oval con cuatro centros interiores. Muy interesante. Felicidades a los habitantes de Ciudad Delicias. En 1935. Nace el escritor, periodista, pintor y diplomático mexicano Fernando del Paso. Ganador de premios como el Javier Villaurrutia, el Nacional de las Letras y el Rómulo Gallegos por obras como José Trigo y Noticias del Imperio. Fallece el 14 de noviembre del 2018. Y en 1954 nace en Panamá la arqueóloga y antropóloga física doctora Eira Elizabeth Cárdenas Barahona, quien se desempeñó con gran esmero en la realización de diversos trabajos en antropología física en nuestro país, asesorando más de 40 tesis y escribiendo múltiples ponencias en diversas ramas, impartiendo clases en la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, desde 1982. Ella fallece en nuestro país el 14 de marzo del 2005. En 2004, en la Ciudad de México, la pintora Montserrat Aleix, de la corriente Knife Autodidacta, llega a México desde los años 50. O sea, ella fallece en el 2004. Es cabeza de las artistas de las Pekanins o Pekanins. Expuso en diversos lugares lo más reciente en el Museo José Luis Cuevas en septiembre del 95, con 40 obras que cubren de 1974 a la fecha y también en la Gran Galería Pekanins, con 30 obras producidas en los últimos años. En 2009, muere el físico mexicano de origen ucraniano, Marcos Moschinsky-Borodiansky, cuyas investigaciones en el campo de las partículas elementales lo hacen acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. Fue fundador de la revista mexicana de física en el año 52. También recibió el Premio Príncipe de Asturias por su más importante aportación al campo de la física, la llamada teoría de grupos y sus aplicaciones. Él nace el 20 de abril de 1921, como dije, en Ucrania, Kiev. En Kiev, en Ucrania. Ah, te dejo en la parte de abajo una semblanza, tanto para el doctor Moschinsky como para la doctora Eira Cárdenas. Cada uno tiene ahí su liga para su semblanza. En 2012 fallece el expresidente de nuestro país, Miguel de la Madrid Hurtado, quien gobierna de 1982 a 1988, periodo durante el que acontece el terremoto del 85 en la capital del país, la entrada de México al GAT, y la polémica sucesión presidencial que le dio triunfo a Carlos Aguilinas de Gortari. Nace el 12 de diciembre de 1934. De sus logros económicos, nadie tiene mucho recuerdo. Y vámonos rápido por las efemérides de corte internacional y cultural. En 1520, los comuneros ocupan el Alcázar de Madrid. Los comuneros participaron en la guerra de las comunidades, levantándose contra el rey Carlos I de España. En 1578, nace el médico y fisiólogo británico William Hervey, a quien se debe el descubrimiento de la circulación de la sangre por el cuerpo humano. Él muere el 3 de junio de 1657. Este descubrimiento en una época en la que no se tenía la más mínima idea de para qué servía la sangre y cómo se movía, ni nada. Puro misticismo en ese momento. En 1815, viene al mundo el canciller de origen prusiano, Otto Eduard Leopold von Bismarck, considerado uno de los fundadores de la unidad alemana. Su trabajo se caracteriza por acrecentar... Perdón, acrecentar el poder imperial. Muere el 30 de julio de 1898. Quien sabe qué tengo en contra del pobre Bismarck. En 1868, nace el poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand, autor de comedias como Cyrano de Bergerac, que le da fama mundial, tras volver a las formas románticas en verso y proporcionar excelentes papeles a varias generaciones de actores. Él muere el 2 de diciembre de 1918. En 1875, nace el escritor británico Edgar Wallace, autor de 150 novelas policíacas, miles de relatos cortos, una veintena de comedias y crítica teatral, entre otros, con ventas al año de hasta 5 millones de ejemplares. Él muere el 10 de febrero de 1932. Yo creo que hay que ir a leerlo. En 1917, muere el pianista y compositor estadounidense Scott Joplin, una de las figuras pioneras de la música afroamericana que destaca en el género Rectime, una de las fuentes del jazz. Nace el 24 de noviembre de 1868. En 1929, nace el escritor checo Milán Kundera, cuya obra crítica con ironía, o sea, su obra critica con ironía el modelo de sociedad comunista. Es autor de las novelas La insoportable levedad del ser, El libro de la risa y el olvido, y La inmortalidad, entre otras. La primera de ellas fue llevada al cine de manera muy buena, en mi opinión. En 1960, se lanza desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, el satélite meteorológico Tiros-1, primer satélite meteorológico exitoso, fuera puesto en órbita. En 1993, muere el garpista español Nicanor Zabaleta, uno de los más brillantes virtuosos de ese instrumento. A él se le debe la utilización de ocho pedales en lugar de los seis convencionales. Nace el 7 de enero de 1907. En 2002, el escritor argentino Ernesto Zabato es galardonado con la medalla de honor de la Universidad Carlos III de Madrid, España, en reconocimiento a su obra comprometida con los derechos humanos y la búsqueda de justicia. En 2004, fallece el pintor colombiano Enrique Grau Araujo, renombrado por sus retratos de figuras amerindias y afrocolombianas, miembro del triunvirato de importantes artistas colombianos del siglo XX, entre los que se encuentran Fernando Botero y Alejandro Obregón. Él nace el 18 de diciembre de 1920. En 2015, un palestino vende por 162 euros la puerta de acero de su casa destruida en Gaza, en la que tenía un graffiti de Bansky. Rabea Darduna no se da cuenta que la obra es del célebre artista que dijero británico, cuyas piezas se llegan a vender por cientos de miles de euros. Pues claro, él lo que le urgía era una lanita para sobrevivir. Y la del estribo, en 2022, Marta Ortega, hija del fundador del Inditex, Amancio Ortega, asume la presidencia no ejecutiva del Grupo Textil Español. Esto es una efeméride muy local para los españoles, pero bueno, ya se las mandamos. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Hoy sí te la surtí muy tempranito porque tengo que hacer varias cosas. Vamos a cambiar de escenario. Que te la pases muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!